A través de una videoconferencia se desarrolló un encuentro en el que participaron más de 200 personas para condenar las acciones que implementa Estados Unidos contra el pueblo de Nicaragua. En esta reunión virtual se escucharon los efectos del imperialismo estadounidense contra el pueblo de Nicaragua y se expuso los testimonios de nicaragüenses sobrevivientes de esa brutal agresión. Mi testimonio es que en 1974 me agarraron prisionera de la Guardia Nacional que tenía Somoza. Fui golpeada, torturada y violada también. Un sábado 24 de julio de 1982, ocho milicianos estábamos en la represa del Salto Grande, municipio de Bonanza. En el hospital de Managua hicieron lo imposible por salvar mi brazo derecho. Tenía 14 orificios, pero no lograron salvarlo, me lo amputaron. En este encuentro virtual participó entre otras personas, Haribu Gil, Nina Farnia, Michael Dex, profesor Mohamed Tai, entre otros. Orlando Tardensilla, quien es asesor del gobierno de Nicaragua y es un resumen de las violaciones a los derechos humanos. Más de 50 mil asesinados y centenares de heridos y desplazados de su territorio motivaron la gigantesca rebelión contra el ejército somocista. En este encuentro se contó con la participación de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Ramos, quien a partir del 9 de abril del 1984 participó en la audiencia en el caso Nicaragua versus Estados Unidos en la Haya. Que los Estados Unidos, agrega, tiene la obligación de pagar a Nicaragua por derecho propio y por los daños y muertes causados a los ciudadanos de Nicaragua las reparaciones por los daños sufridos por las personas, los bienes y la economía de Nicaragua a causa de las violaciones antes mencionadas al derecho internacional, cuyo monto será determinado por la Corte. En esa resolución internacional, Estados Unidos fue obligado a pagar más de 17 mil millones de dólares que en la actualidad representa más de 50 mil millones de dólares por los daños colaterales de la guerra que le impuso esa nación al país centroamericano. Pero los yanquis se negaron a respetarla. Esta recopilación de datos históricos sobre las intervenciones y agresiones de Estados Unidos contra Nicaragua son pruebas indubitables e irrefutables de dichas agresiones. Por lo que hoy vengo ante este Tribunal Internacional de los Pueblos a señalar, a denunciar, acusar y pedir la condena de este Tribunal a los Estados Unidos de Norteamérica por los daños materiales y humanos causados a mi país a través de sus agresiones, invasiones y ocupaciones a lo largo de más de un siglo y medio. Estados Unidos además violó el espacio aéreo con aeronaves militares. De igual manera en su intervención adoptó medidas económicas aplicando un embargo total y la suspensión de los préstamos por parte de los organismos financieros internacionales. Los Estados Unidos minó también los puertos de Nicaragua realizando terrorismo de Estado y muchas otras acciones. En este contexto acudimos a este Tribunal a acusar al imperialismo en todas sus manifestaciones y expresiones y en ese sentido apoyamos la posición general de este Tribunal de que las sanciones, bloqueos y las medidas coercitivas económicas ilegítimas, ilegales y antiéticas constituyen y están constituidas por estructuras del imperialismo diseñadas para mantener el orden capitalista neoliberal, neocolonial y el empoderamiento masivo de los monopolios y la industria militar occidental. Al final de cada una de estas intervenciones, los representantes de este Tribunal Internacional de los Pueblos elogieron la valentía de estas personas sobrevivientes de la agresión brutal de parte de los Estados Unidos. No tengo preguntas, solo quisiera abrazar virtualmente a todos los compañeros y compañeras valientes que nos han compartido su testimonio que es tan preocupante y también perspicaz para nosotros, los revolucionarios aquí en las entrañas de la bestia. También gracias por brindarles las herramientas de información que podemos utilizar para luchar en contra de la agresión gringa y sus aliados en contra de las luchas de los pueblos. Esto ha sido un tema constante en todas las audiencias del Tribunal. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.